¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tembló? ¿Le va a quitar el sonido? ¿Le va a quitar el sonido del video? Ah, no sé. No, no, no me tomo las fotos, pero quiero nada más tener una idea para que a otras personas pueda tenerla. Y luego aparte hay algunas niñas que les agarran bien fuerte las pinturas y hay otras niñas que por más que les pongan no les agarra. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde está el otro? ¿Les vas a pintar a todos? ¿Nos va a hacer? No. ¿Y si alcanzan los tan lunes? Sí, ahorita voy a pintar a alguien más A otra niña para aquí Ahora mira para arriba Entonces por eso es seria Bueno, aquí Tome la foto si quiera la pura sombra Cierra el ojo Ahorita que termine Viene lo más difícil El delineador Cierra el ojo Cierra el ojo Porque te vas a manchar No lo hagas, ya no lo hagas No lo hagas, ya no lo hagas Pintar de un lado Y ahorita le ponemos el otro Ellas deben de llevar pestañas postizas Igual el delineador de arriba Cierralo Cierralo Lo llevan abajo Pero no con la curvita Sino nada más una línea derecha Pero ellas es muy difícil Por eso nada más le ponen poquito así blanquito abajo Y ya Porque mueven mucho el ojo Entonces va a ser más lloradera y chorreadero ¿Las pestañas entonces no se las ponemos o sí? Pestañas si pueden, sí Unas curiositas, no muy grandotas ¿Sabes pintarte la boca aquí solita? ¿Eh? Yo creo que sí ¿Verdad? Muy grandotas